Bueno, qué tal chavales, pues nada, ya estoy un poquito abandonado, pero bueno, es que he estado de vacaciones, la primera de las vacaciones, el primer día de vacaciones, y nada, no he tenido muchas ganas de, bueno, cuando hemos venido no había ni material ni ganas de hacer vídeos. Así que, bueno, como ya os dije en el último del deludepinillo, que probablemente ya hasta la belleza no nos viéramos, pues bueno, quería más que nada comentaros un poquito cómo están las cosas antes de la bañeza, porque ya he hecho algún avance en el vespino, y os cuento un temita de la transa, que también tenemos un avance, y nada, así que nada chicos, os dejo con la intro, y os cuento cómo va a ser el tema bañeza. Bueno, pues tengo el respiro, ya tengo el filtro del calorador, y ya me ha llegado pedí bujías nuevas, por lo que ya aprovecho y cambié bujías, y pedí un cable con una pipa nueva. También tengo pedido el... la bobina, pero bueno, le he puesto el cable con la pipa nueva, y ahora parece que da chispa. Bueno, me agarran con un poquillo y eso, y bueno, vamos a arrancar, a ver si oís. ¿Sí oís? Aún así, le he pedido una bobina para tenerla de repuesto. Le he pedido una pipa de NGK de estas, pero bueno, es en color amarillo y rojo, no sé si se verá, a ver ahí si se ve un poco, por no mover el móvil. Bueno, a ver, mirad, ahí os la enseño un poco. ¿Veis? Ahí, todo llamativo. Pues eso, he pedido esa, porque bueno, sobre todo lo bueno es que encaja perfectamente, hace perfectamente el vacío, vamos, encaja perfectamente la bojía, y tiene un cable más grueso, bueno, porque funciona un poco mejor. Y ya, bueno, como es el total, va a ir con las tapas, solo se va a ver un poquito el colorcito amarillo abajo, así que, que bueno, lo que quería era que la pipa fuese buena, porque encontré muchas pipas que no me parecían, pero esta, hablaba muy bien de ella. Así que nada, esto, pues bueno, por ahora arranca, me queda, pues ir a hacer la prueba, no sé si me dará tiempo, porque el viernes salimos, y bueno, yo luego volveré el domingo. Entonces la semana ya viene, a ver si, antes de ir a la bañeza, a ver si me da tiempo a hacerle, nada, una vueltecita por aquí. Y, y ver si, ver si funciona, porque ya la bobina también me llega el viernes, y, ya si me llevo una de repuesto, cuando vaya a hacer, me llevo ahí en ese, las herramientas y una bobinita de repuesto, por si acaso volviera a fallar. Como ya sé que es tema de chispa, pues cambiar la bobina en un momento y ya está. Así que bueno, me queda, pues eso, regular un poquito carburación y todo, pero bueno, por lo menos ya arranca. Ya el problema hemos dado con el problema, y que eso, que eso ya lo principal. Por cierto, me ha cerrado el puesto, y ya luego lo dejo. Más cositas. La transa, la tengo ya lista. Ya le he hecho la revisión, le he cambiado aceite, su filtro, y nada, me voy a quedar una voltecilla y eso, para que el aceite se mueva bien, pero bueno, la he tenido ya arrancadito un ratito. Y estoy pendiente de que, bueno, me han regalado una cúpula, porque esta, como sabéis, esta se rompió, probé una que tengo, pero no, al final le puse aquí este añadidito, porque me hacía muchísima turbulencia al tenerla que haberlo que cortar. Y con este añadido va bien, o sea, puedes ir a 120, 130 en autopista, y bueno, te da un poquito de aire. Así que nada, me puse a buscar y he conseguido que me regalen una que es un poquito más alta que esto, son 55 centímetros, y bueno, tiene una forma un poquito diferente. A ver qué tal, me han dicho que va muy bien, así que espero que vaya bien. Luego he estado viendo otras opciones, pero ya, probablemente eso ya será para a partir de septiembre, octubre. He visto uno que con una cúpula de estas, como esta la vamos a dejar y no la voy a usar, he visto que la había cortado por aquí, y le había puesto como una especie de soportes, y le había puesto la cúpula de, no me acuerdo de cuál era, no sé si era la Tiger 800, pero que quedaba... La verdad es que he visto una foto, no tengo que... Si la encuentro y la puedo poner en el vídeo, os la enseño. Pero he visto una foto y la verdad es que queda chula. Ventaja, que la he hecho de regulable, con lo cual está genial, porque la puedes llevar bajita, si te metes en campo, la puedes bajar, y se te queda más o menos a esta altura, más o menos a la altura del navegador, con lo cual está genial, porque no... Pues bueno, no te estorba para... Porque claro, una cúpula alta del campo es un poquito más incómoda. Y si... Cuando vas en autopista o en carretera, la puedes subir, y si te queda, pues esto, a esta altura, a unos 55, pues eso, a esta altura, que es como la que yo voy a tener. Entonces está... Estaría genial tenerla dudable. Y la verdad es que estéticamente me ha gustado como queda. A ver si ya lo tengo. Intentaré poner la foto por aquí, para que la veáis, a ver qué os parece. Pero bueno, eso para ya después del verano, porque ya no nos va a dar tiempo hacerlo. Y poco más, chicos. Bueno, simplemente por un vídeo así, por contaros un poquito, porque sepáis que bueno que esto de vacaciones, he estado en la primera parte de vacaciones, que es porque solamente me cogí 6 días, y ahora me queda el grosso de las vacaciones, que bueno, que será la segunda quincena de agosto, que ahí no sabemos. Probablemente el viajecito, ahí intentaré, si me da tiempo a editar el vídeo del viaje, del viaje que voy a hacer por la ruta del silencio y eso. Y bueno, pues ahí la tercera, cuarta quincena de agosto y eso, pues a lo mejor os voy poniendo si ha salido bien el viaje y eso, y me mola como la grabación y eso, pues os pongo el viaje que creo que va a estar chulo. Bueno, lo siguiente, tema bañeza, que es lo que más cercano tenemos, que estamos a nada, estamos a, ¿qué día es? 31, estamos a 10 días de la bañeza, ya este fin de semana no, es el fin de semana siguiente, lo dicho, yo llegaré ayer sábado, intentaré a ver si puedo salir aquí prontito, 6 de la mañana o por ahí, para estar allá a las 9, me quedaré todo el sábado, el domingo iré al hotel como os dije, y el domingo por la mañana o después de las carreras o al mediodía, pues ya volveremos para Madrid, así que nada, simplemente pues bueno, voy a comentar a los que voy a estar por la bañeza, que me molaría un montón ver a algunos, sobre todo a los que he estado hablando, creo que Juan de Tenerife iba a intentar hacer un esfuerzo para ahí, y la verdad es que me molaría, porque tengo ganas de conocerle personalmente, Diego no sé al final, porque bueno, creo que está un poquito mejor ya, porque ya tenía algunas cositas así, que le habían surgido y eso, y parece que las ha solucionado, no sé si irá, me dijo que sí hace tiempo, pero no sé si irá, también me gustaría conocerlo en persona, y bueno, pues a muchos de los que nos conozco, pues igual, si me veis, o sea, por allí, pues nada, tomamos una sorbetita, o una Coca-Cola, lo que queráis, y podemos charlar un ratito por allí, así que nada chicos, poco más que contaros, que el vectino va bien, todo va a toda vela, ahora estamos, pero vamos a ver si me da tiempo a prepararlo para la quedada de septiembre, que yo creo que sí, creo que no va a haber ningún problema, si la semana que viene le hago la prueba, y al final lo del tema de la chispa se soluciona, creo que va a estar a punto, y probablemente ni siquiera lo lleve pintado, o sea, lo lleve así, pero, porque no, no creo que me dé tiempo, al final aquí voy a estar pocos días, no creo que no me dé tiempo a pintarlo, y dejarlo bien, pero bueno, así con la pátina que tiene, no queda, no queda del todo mal, y lo importante, que bueno, el motor, que es lo que yo quería, y el tubo escapitodo, esté preparado, eso, creo que va a estar, y, nada, tema de la Yosu, el otro día la cogí, he dado una vueltecilla, que hacía dos meses que no la cogía, la verdad es que una bozada, arrancó al toquecito, a la primera, sin ningún problema, y bueno, pues sigue siendo igual de divertida, me lo paso igual de bien con ella, y bueno, para volverme por aquí, me viene de lujo, así que, nada, como sabéis, por desgracia, la tengo a la venta, pero bueno, la tengo en un precio, que yo creo que es razonable, y creo que es justo para esta moto, no me corre prisa, con lo cual, cuando alguien venga, y sepa valorar, pues, cómo está la moto, y eso, pues, pues a lo mejor se la lleva, y si no, pues aquí se quedará conmigo, la vale exactamente igual, esta mañana la he cogido para ir al pueblo, y tiene que arreglar unas cosas, y igual, funciona perfectamente, y ahí está la venta, lo mismo, y poco más que contarlo, chicos, que nada, que nos vemos el, el día 10 en la bañeza, y que espero que no surja nada de aquí al día 10, y nos podamos, podamos estar allí juntos, que la verdad es que tengo ganas de ver a, a la mayoría de gente que vaya a la bañeza, así que, nada, chicos, como suelo decir, nos vemos.